Sábado 4 de noviembre Sacando un poquito Al gargajillo que me estaba molestando desde hace un momento en la garganta ¿Cómo están Rufianes? Muy buenas noches Pues arrancando la transmisión de hoy sábado Recuerden que el día de hoy Tenemos transmisión como siempre en vivo aquí en Facebook, en YouTube En TikTok, en YouNow y en Kik Estamos en 5 lugares al mismo tiempo Y terminando estas transmisiones Nos vamos a OnlyFans Con la transmisión sin censura Un poquito más interesante Pero bueno, ayer Ayer viernes Estuvimos platicando Un poquito al respecto De los medios De comunicación y te prometí Que de verdad Te prometí que íbamos a hacer Un video, que lo vamos a hacer yo creo que en la semana Para explicarte En el canal principal de Mafián TV Recuerda que el canal principal de Mafián TV Es este porque hay mucha gente que luego me dice Oye Mafián, estás hablando de varios canales No, sí, efectivamente Recuerden que tengo varios canales Varios canales Y uno de ellos Uno de ellos es El canal principal Que es el que estás viendo en este momento en pantalla Mafián TV Pero Si le pones en buscar Mafián En directo Le pones acá Canales O canal Y ya te aparece Ya viste Es este que está aquí abajo Entonces aquí Mafián en directo Y ahí está Este es el segundo canal de Mafián TV Aquí es donde estamos subiendo Todas las transmisiones En vivo En este canal Mafián en directo Oye Mafián Pero es que yo no tengo YouTube No me gusta YouTube Me caga No pasa nada No pasa nada También estamos en Facebook Mafián en directo Ahí estamos subiendo todas estas Todas estas transmisiones en vivo Para que obviamente las puedas Seguir Las puedas ver En el momento que se te pegue la gana Mafián en directo En YouTube Y Mafián en directo En Facebook La puedes seguir En cualquiera de las dos Ahí estás viendo justamente Esta repetición Entonces Trata de compartirlo Hoy sí vamos a subir Esta transmisión en vivo En Mafián El canal principal Para que la gente sepa Dónde estamos transmitiendo Dónde estamos haciendo Las transmisiones En vivo completas Porque luego muchos Como que se confunden Pero este sí lo vamos a subir Al canal principal Para que la gente lo vea Allá en el canal De Mafián TV Pero bueno Rufianes A ver Sabadito Sabadito 4 de noviembre Y las mentiras En Acapulco Pues siguen de manera constante No de lo que está sucediendo Allá en Acapulco Guerrero Porque sé que allá Le está pasando muy mal a gente Como bien lo saben De manera privada Los que son rufianes de corazón Hemos hecho una colecta Privada Que muchos de ustedes Ya han visto Las fotografías De lo que estamos haciendo En los en vivos De Mafián TV Y estamos mandando De manera privada Sin grabar Justamente Este tipo de De ayuda Pero Si hay algo Que sí me llama Mucho la atención Y que sí de verdad Me impacta Que de verdad Ayer por lo menos En la transmisión En vivo Lo hicimos O hicimos mención De esto Es propiamente Del señor Ricardo Salinas Pliego Yo no entiendo Por qué el señor Ricardo Salinas Pliego Yo entiendo Que el señor Tiene Chingomadral de lana Que ahorita se la pasa Obviamente Atacando A infinidad de personas En redes sociales Pero de verdad Ricardo Salinas Pliego Si le han explicado O le han dicho Al señor Ricardo Salinas Pliego Que de verdad No está bien Que engaña A las audiencias Por medio De De su canal De televisión Llamado TV Azteca Y sus Líderes de opinión Y engañe Justamente A las audiencias De realidades Que no existen Yo ayer lo explicaba De una u otra manera Yo lo dije Ricardo Salinas Pliego A Ricardo Salinas Pliego No le gusta Tener TV Azteca Te lo digo Porque yo trabajé En Grupo Salinas En TV Azteca En el Ajusco Trabajé En diversos programas De televisión Y conocí Desde sus entrañas La empresa Y me di cuenta Que al señor No le interesa La televisora El señor está Clavado En otro tipo De circunstancias Y justamente Pone A sus Ejecutores En TV Azteca Para que ellos Hagan el trabajo Sucio De la empresa No por nada Estoy casi seguro Que el señor Ricardo Salinas Pliego Le cedió la dirección General de TV Azteca A Benjamín Salinas Que es su hijo Yo ya no estuve En la época Donde Entró el señor Benjamín Salinas Pero a final de cuentas Si yo te puedo dar Una opinión De lo que percibí De lo que puedo Dar en este momento Como comentario Es que al señor Ricardo Salinas Pliego Le interesa tener Un canal de televisión Por poder Porque a final de cuentas El señor es millonario Pero a ver Pones atención Y pon atención En esto Si tú le quitas TV Azteca Al señor Ricardo Salinas Pliego Perdería poder O perdería dinero Es una pregunta Muy sensata Y es una pregunta Muy interesante ¿Qué sucedería Si al señor Ricardo Salinas Pliego Le quitas TV Azteca? Porque a final de cuentas TV Azteca No es la empresa Que le da su Multimillonaria O multimillonario Ingreso No, no, no El señor Ricardo Salinas Pliego Tiene diversas Empresas Y tiene muchísimas Cosas interesantes A nivel empresarial Que son los que Mantienen Propiamente Su cartera Si al señor Ricardo Salinas Pliego Le quitas TV Azteca Ricardo Salinas Pliego Perdería Poder Eso es muy interesante Te voy a platicar Una historia Muy interesante Y espero que Esta historia La puedas compartir En todas las redes sociales Y puedas compartirlo Para que muchas personas Se enteren de esto Pero también Como vamos a dejar Este en vivo En Mafiante Ve el canal principal Para que sepas Que todas estas charlas Y demás Las tenemos En Mafiante En directo En Facebook Y en YouTube En cualquiera De estos dos Pero si quieres Ver las transmisiones Obviamente En vivo Todas las noches Lo puedes hacer Por YouNow Terminando esta transmisión Nos vamos a ir A OnlyFans Y vamos a seguir Platicando allá De manera privada Con datos Y detalles Mucho más interesantes Bueno Te voy a platicar Una historia Interesante Que te puede Llamar la atención Y a lo mejor Me vas a tildar De mentiroso O vas a decir Este güey Que sabe Vamos a arrancar Con algo Tan lo sé Porque estuve Trabajando Dentro de esta empresa Estos son los cubitos Que justamente Utilizan los reporteros Cuando están así Que se ponen El micrófono aquí Hola Estamos reporteando Desde no sé qué La 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 Bueno Estos son los cubitos ¿No? Los que utilizas Justamente Cuando obviamente Le haces de reportero De diversos medios De comunicación Esos cubitos Pues obviamente Son los que utilizan Los reporteros Y demás Pero vamos por partes O sea Te quiero platicar Absolutamente todo Para que lo vayas Comprendiendo Para que lo vayas Entendiendo Justamente Cuando yo estuve En los medios De comunicación En la época Del acceso A la presidencia De Enrique Peña Nieto Te vas a sorprender Porque son cosas Muy interesantes Y al final De toda esta historia Vamos justamente Eh A hablar De las Locuras Que dijo Ricardo Sarinas Pliego Pero te quiero Desmembrar la historia Para que lo comprendas ¿Va? Te voy a desmembrar La historia Bonito Para que vayas Entendiendo Todo el pedo Como está detrás Y puedas entender Por qué Hay diversos comentarios De algunos De algunos líderes De opinión O millonarios Del país Hablando de diversos temas Presta atención Usualmente La política Siempre ha estado Ligado O ligada Con los medios De comunicación De una u otra manera Y está de más Que lo expliquemos De manera clara Pero bueno Cuando estuvo Enrique Peña Nieto En el poder Nos enteramos De diversas Cosas interesantes Que sucedían Dentro de las cúpulas Más importantes Del poder Y fue ahí Donde pudimos Descubrir Los moches ¿No? Cuánto le pagaban A diversos medios De comunicación A diversos líderes De opinión Y cuánto cobraban Justamente Por tener Estos pagos Entre comillas Por publicidad Por sus medios De comunicación La gente Que está obviamente En YouTube Y en Facebook Está viendo Perfectamente bien Las imágenes Los que están En TikTok Obviamente Cámbiense Acá Para que puedan Ver la transmisión Correcta Sin embargo Vamos a prestar Atención En esto Los medios De comunicación Siempre Siempre han estado Al servicio Del gobierno En turno Pero también Hay millonarios Y hay gente Importante En el país Que también Quiere entrarle A los medios De comunicación Porque a final De cuentas Hay que ser honestos Los medios De comunicación En este país Están manipulados Y están Comandados Por cinco familias Millonarias De México Esto quiere decir Que las cadenas Más importantes De televisión Le pertenecen A cinco familias Importantes Del país Por eso Quiero hacer Justamente Este video La siguiente semana Para que sepas Quienes son los dueños De diversos medios De comunicación Una vez que lo sepas Te puedo asegurar Que te vas a enterar De muchas mamadas Que suceden En el país Y vas a entender Por qué los medios De comunicación Manipulan De manera perfecta Y correcta A toda la población Son pocas Las familias Adineradas Y millonarias Que son dueñas De estos medios De comunicación Pero en ocasiones De estas cinco O seis familias Ponle Hay personas Mucho más millonarias En México Que también Quieren entrar Al rollo De los medios De comunicación Pero no los dejan Y es interesante Que No quieren perder El monopolio ¿Qué sucedería Si Carlos Slim Uno de los millonarios Más gigantes De México Y a nivel mundial Saca su cadena De televisión ¿Qué crees Que pasaría? Interesante pregunta ¿No crees? ¿Qué crees Que pasaría Si Ricardo Perdón Si Carlos Slim Dice Quiero mi canal De televisión ¿Qué crees Que pasaría? Es interesantísimo Porque a final De cuentas Tanto TV Azteca Como Televisa Hasta cierto Punto Desaparecerían Por completo Del mapa Debido a los recursos Que puede llegar A tener Un canal De televisión Con mucho Más dinero Imagínate Carlos Slim Dueño De Pues telecomunicaciones De empresas De telecomunicaciones Increíblemente gigantes A nivel mundial Y a nivel Latinoamérica Imagínate Un magnate De las telecomunicaciones Haciéndose dueño O convirtiéndose En el dueño De una nueva Cadena de televisión Se volvería Una locura Pero esta historia Es real Y quien no le dio La concesión A Carlos Slim Fue Enrique Peña Nieto En su sexenio Y desde ahí Vamos a empezar A desmembrar Muchas cosas ¿Cuál crees Que fue el berrinche De Carlos Slim Para acabar La carrera De Enrique Peña Nieto Cuando arrancó La presidencia? Porque hay que ser honestos Enrique Peña Nieto Era conseguido Era consentido Propiamente Por Televisa Y era consentido Por otras televisoras ¿Cuál crees Que fue el berrinche De un magnate Millonario Al que le negaron La concesión Para tener Su cadena De televisión Porque bueno Esa concesión Recuerda que Sexenio Tras sexenio Hay una postulación O se postulan Como tal Para esta concesión Diversas empresas Entonces Se postulan Para poder ganar La concesión De un canal De televisión De un espacio De un espacio En la radio De tener una frecuencia O de tener un canal De televisión Tal como lo hizo En su momento ¿Se acuerdan Que se llamaba Cadena 3? ¿Se acuerdan De ese canal De televisión En la Ciudad de México? En la actualidad Fue mutando Y ahora se llama Imagen Televisión Bueno Así como le hizo Grupo Empresarial Ángeles En la época De Felipe Calderón Y de Vicente Fox Lograron tener Esta concesión Y entonces Cuando entraron Los del PAN Le dieron justamente La concesión A Cadena 3 Grupo Empresarial Ángeles Y entonces Desde que entró El PAN Obviamente El PAN Utilizó Imagen Televisión Hasta la fecha Y Cadena 3 Como una plataforma De poder En medios De comunicación Para poder Manipular A las audiencias ¿Quién está detrás De Imagen Televisión Y de Cadena 3? No nos vayamos Tan lejos Los hermanos Briviesca Los hijos Justamente De Marta Zagún De Fox No me gusta decir Los hijos bastardos De Vicente Fox Pero si a final de cuentas Son Los hijos De Marta Zagún Los que efectivamente Se convirtieron En accionistas De esta cadena De televisión Que hasta la fecha Yo no sé De dónde sacaron Tanto pinche dinero Pero ahorita Están creciendo Como estúpidos El grupo empresarial Ángeles Es impresionante Han crecido De manera Pero importantísimamente Gigante ¿Te has percatado Que Cadena 3 Es de los medios De comunicación Que ahora se llama Imagen Televisión Dónde sale Dónde sale Ciro Gómez Leiva Dónde sale Pascal Beltrán Del Río Dónde salen Este macuarros Señor Llamado David Páramo Y demás Bueno ¿Te has percatado Que este canal De televisión Es de los canales De televisión Que atacan Andrés Manuel López Obrador De manera constante En todo el tiempo ¿Te has percatado De eso? Tiene una razón De ser Ellos vienen De la inversión Panista Y justamente Del robo Que existió Durante el sexenio De Felipe Calderón De Vicente Fox Para poder Alzar Y levantar Justamente Este grupo empresarial Tan gigante Llamado Grupo Empresarial Ángeles ¿Quiénes son ellos? Los dueños Del Hospital Ángeles Los dueños Del Camino Real Del Hotel Del Quinta Real Y de diversos Medios de comunicación De imagen radio De imagen televisión Y demás ¿Te has puesto A pensar entonces Por qué atacan Mucho a la 4T Sin que nosotros La defendamos? A mí no me importa Si los atacan o no ¿Pero te has percatado Que ellos Defienden Muchísimo al PAN Y atacan mucho Justamente Andrés Manuel López Obrador? Exactamente De ahí viene el pedo Viene justamente De una tendencia Política Y de una línea editorial Que viene desde La época de Vicente Fox Y hasta la fecha No le han logrado No han logrado Detener a los hermanos Virviesca A los hijos Justamente de Marta Sagún Los chavos Están hinchadísimos En lana Seguramente viviendo En Europa Nadie sabe Nada de ellos Y después de que Entró Felipe Calderón Empezó a crecer Este grupo Empresarial Ángeles ¿Se acuerdan? No me vas a dejar Mentir En México Antes no escuchábamos Lo que era El Hospital Ángeles ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Cómo ha crecido En este momento Grupo Empresarial Ángeles? Ahora ya hay Ángeles Hospital Ángeles Por todos lados Pero eso ya es otro tema Ya hablaríamos después De cómo El PAN Logró alimentar Propiamente Al sector privado De salud Y es por eso Que muchos hospitales Privados Crecieron En la época De Felipe Calderón Vicente Fox Enrique Peña Tonto Y abandonaron Como tal El sector salud Público Y lamentablemente Se vino un chingadaso Horrible Que fue el COVID Que todos los Que todos lo vivimos Todos lo vivimos Y nos percatamos Cómo empezó a crecer Grupo Empresarial Ángeles De manera impresionante Eso es lo que pasa Cuando tienes El apoyo del gobierno Imagínate Llega un presidente Que desaparece Todas las estaciones De radio Me acuerdo que en ese entonces Estaba Radioactivo 98.5 FM Y estaba Pulsar FM 90.5 Bueno ¿Te acuerdas Que estaban Estas estaciones De radio Desaparecieron Una de las estaciones De radio Más chingonas De rock En México Para crear Reporte 98.5 ¿Te acuerdas? Saludos por cierto A mi queridísimo Olayo A Olayo Rubio A Rulo A Sopas Eric Martino Marcelo Lara A todos ellos Que de verdad Fueron mis senseis Cuando estuve Obviamente trabajando Con ellos En Reactor 105 Fueron mis maestros De la radio Todos estos cabrones A los que le quiero mucho A todos ellos Les quiero mucho Mijangos Eric Martino Insopor Yalcil Risk Ariadna Montañez Este ¿Quién más por ahí Se me escapa? Rulo Sopas Puta Olayo Rubio Y demás Bueno Pero todos ellos Venían De una estación Llamada Radioactivo 98.5 Y cuando Estuve yo En Reactor Ahí en En las mañanas En Antisocial Con Rulo Con Sopas Con Insopor Y con todos ellos Aprendí muchas cosas De cómo desapareció Esa estación De radio Y entendí Muchas cosas A nivel político De cómo lograron Desaparecer Una estación De radio Para convertirla Propiamente En una Plataforma En una Plataforma De apoyo Al gobierno Es impresionante Esto Es impresionante La manera En la que En la que Convirtieron En la que Controlaron Propiamente Una estación De radio Y la transformaron En una Plataforma De noticias Para hacer La estación Que iba a apoyar Propiamente Al gobierno De Vicente Fox Quesada Es interesantísimo Dice por ahí Alguien en TikTok ¿A poco esto Amiga Yadzil? Yadzil dejó La radio Desde hace mucho tiempo Me acuerdo que Yadzil después de Reactor Entró a Telehit Estuvo un ratito En Telehit Pero creo que Ahorita ya es mamá Yadzil Rizk A quien le mando Un besote Y creo que anda Por allá En Europa Si no mal estoy Anda por allá Pero bueno Sigamos adelante Con esto Luego nos clavamos En el rollo De los inicios De Mafia en TV En su carrera Y demás El berrinche Que hizo Carlos Slim Para poder Evidenciar Su enojo En medios De comunicación Pero sobre todo Evidenciar Todo este problema De no haber Recibido La concesión ¿Cuál creen Ustedes? Presten atención Esto es muy buena Pregunta Y es un chisme Muy delicioso Para la gente Que lo sabemos Y hoy se los voy Y hoy se los voy a Compartir ¿Cuál creen Que fue El berrinche De Carlos Slim Al no haber Recibido La concesión De su canal De televisión ¿Cuál creen Que fue? ¿Cuál creen Que fue? ¿Cuál creen Que fue? Los estoy leyendo Estoy leyendo También a la gente De TikTok Efectivamente La Casa Blanca ¿Quién creen Que corrió El chisme De esta casa A Carmen Aristegui ¿Quién creen? Se los digo Porque Sé muchísimas Cosas De cómo De cómo Se manejan Algunos medios De comunicación Obviamente Por ahí se maneja Un rumor Muy fuerte Muy fuerte Que el berrinche De Carlos Slim Después de no haber Recibido Como tal La concesión Del canal De televisión Fue quemar Enrique Peña Nieto Desde el arranque De su sexenio Y lo quemó Con la Casa Blanca Desde ahí No me vas a dejar Mentir La carrera Política De Enrique Peña Nieto Se fue al pinche hoyo Un ataque Entre líneas Un ataque Entre líneas De ah No recibo Esa concesión Evidenciamos Este pedo Y evidenciaron Algo que le Destruyó La carrera Política A Enrique Peña Tonto Desde ese momento Todo México Vio a Enrique Peña Tonto Como un tonto Pero el punto De todo Y lo que si te puedo Platicar De manera personal Es lo siguiente Porque El señor Carlos Slim Estaba 100% Seguro Que iba a tener Esa concesión Cuando yo estaba Trabajando Propiamente En los medios De comunicación Tenía compañeros Que trabajaban En Uno más Noticias Algo así se llama T1 Noticias O uno más Noticias O algo así Que es justamente El área de noticias Que tiene Carlos Slim Dentro de su empresa Se vino el año nuevo Se vino la cena De navidad Y usualmente Uno TV Si no mal estoy Se llama Pero en ese entonces Se llamaba T1 Noticias O algo por el estilo Bueno Si vienen usualmente Las fechas decembrinas Y los medios De comunicación Televisa TV Azteca Y demás Le organizan La famosa Posada A sus empleados TV Azteca Nos la organizaba Creo que En el lienzo Charro de Pedregal Televisa Son más elitistas Y solamente Organizan la posada Para los Para el talento Para los conductores Y demás A los empleados Usualmente No les organizan Nada Sin embargo El señor Carlos Slim Organizó una cena Afuera De las instalaciones De su plaza Que se llama Plaza Cuicuilco Ahí hay un edificio Muy grande De Telmex Y ahí organizaron Una cena Ahí organizaron Una cena Para todos los empleados De Carlos Slim Que trabajaban Justamente Pues en su empresa En la empresa De Grupo Carso Si no mal estoy En ese entonces Todavía no estaba Polanco Todavía no estaba El corporativo En Polanco Ni mucho menos Y entonces Uno de mis amigos Que era editor Propiamente de esa empresa Me dice Wey No mames carnal Pues voy a ir solo Wey Que onda Te lanzas conmigo Sin pedos Wey Pero si puedo entrar Si wey Es la invitación Para mi Y el más uno Dije Va chingón Pues ahí nos vemos Yo justamente Conozco a muchas personas Del medio de comunicación Y me invitaron Quien dio el speech Esa noche Fue Perdón Fue el señor Carlos Slim Y dio un speech Para darle la bienvenida A un nuevo canal De televisión Que iba a llegar A México Ese nuevo canal De televisión Pues él le iba a llamar Porque era un canal De noticias Y entonces Todo Él presentó Todo el proyecto Y demás Para todos los empleados Se viene una nueva Televisora Que vamos a comandar Bla 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 Él ya estaba seguro De que iba a tener Justamente su televisora Él ya estaba 100% seguro De que iba a tener El apoyo del gobierno Y demás Y le pintaron cremas Con tal Y te lo puedo platicar Y gente que esté Por aquí conectada Que a lo mejor Trabaje en el grupo Del señor Carlos Slim Que trabaja en televisión Lo va a constatar En Plaza Cuicuilco Que es una plaza Muy famosa Al sur De la Ciudad de México Ahí por la avenida Insurgentes Esa plaza Iba a desaparecer Pero no porque Iban a quitar La plaza Y la iban a destruir No, 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 no Esa plaza Se iba a llamar Newstown O sea Como el El pueblo De las noticias Y dentro Propiamente De esa plaza Cuicuilco Iban a construir Los foros De televisión Y demás Ya estaba El proyectazo Rufianes Ya estaba El proyectazo Y dio todo el speech Carlos Slim Y empezó a explicar Que ahí se iba a convertir Obviamente En los foros de televisión Y demás Todo este pedo Y toda la gente Pues emocionada Con decirte Que yo Que estaba en ese momento En Televisa Y otros compañeros Que estaban en TV Azteca Nos mandábamos mensajes Y decíamos Bueno mames Carlos Slim Ya va a abrir su televisora Güey Va a haber más oportunidades De trabajo Güey Que pedo Vas a llevar tu currículum Si, si lo voy a llevar Bueno mames Va a estar bien chingón Güey Que va a haber este pedo Que va a haber entretenimiento Que va a haber noticias Que va a haber deportes Editores Reporteros Jefes de contenido O sea Todos estábamos pasándonos El dato De que iba a empezar Ya esta televisora Y no sucedió Y valió madre Y todo ese proyecto Se vino abajo Porque hubo ahí Como un movimiento extraño Hay que ser transparentes Entre Televisa Enrique Peña Nieto Y demás ¿No? Seamos claros Ahora muchos de ustedes Piensan Que Azcárraga Yan Y que Ricardo Salinas Pliego Director de Televisa Y de TV Azteca No se llevan Claro que se llevan Rufianes Mientras ustedes Están peleando Para saber Quién es Televisa Y quién es TV Azteca Ellos se llevan bien No sé si en el momento Te lo dice alguien Que estuvo en Televisa Trabajando Y un día Comprándome un café En el cafecito De los pasillos de Televisa Del helipuerto Llegando a Televisa Entró el señor Ricardo Salinas Pliego El director de TV Azteca Entrando justamente Caminando A la oficina De Azcárraga Yan Está bien interesante eso Porque mucha gente Dice Güey Es que ellos se odian Güey Es que ese Güey No A final de cuentas Son negocios Pero vamos por allá Vamos justamente A lo que De manera superficial Como empleado Te puedo platicar Y es que hay muchísimas Personas Que no se No se explican El por qué Hay Infinidad De diferencias Entre La política Y los medios De comunicación Recuerda Que por mucho Que nosotros Nos estemos peleando Como idiotas Para ver Quién es Chairo Quién es Fifi Quién es Pejezombie Y quién es Obradorista O quién es Cualquier otra Persona Bla 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 Hay que dejar En claro Que mientras Nosotros Nos estamos Peleando Como idiotas Las cúpulas Más gigantes De este país Los empresarios Más importantes De México Tienen justamente Manipulado A todo el país De una u otra Manera Porque a final De cuentas Eso de Pejezombie Chairo Fifi Obradorista Oposición Y demás Se le llama Manipulación De masas Por lo tanto Si tú has caído En este tipo De Pensamiento Arrecho Culero En contra de alguien Que le va a un partido Político O le va a otro Permíteme decirte Que estás siendo Manipulado Por los medios De comunicación Del país Permíteme decirte Que estás siendo Manipulado De manera Artera Y sumamente Evidente Evidente Por lo que Quieren Los medios De comunicación Que tú Hagas O en su defecto Opines Al respecto De lo que está Pasando En nuestro país La manipulación En los medios De comunicación De nuestro país Es muy evidente Sucede Sucede Todos los días Y mientras Tú estás Pensando Que te vas A pelear Con alguien Porque le va Andrés Manuel López Obrador No te percatas Que estás siendo Manipulado Por los medios De comunicación Para que tú Opines Si odias Si odias O amas A un presidente De acuerdo Ojo De acuerdo A lo que Te informan Repito Tú vas a odiar O vamos a decir Que es un presidente Que es un pendejo De acuerdo A lo que Los medios De comunicación Nos informan Por ejemplo Si un medio De comunicación Se queda callado Y no dice Absolutamente Nada De lo que Está diciendo Como tal Un presidente Tú ni te enteras De lo que Está haciendo Tú ni te enteras De lo que Está haciendo Por ejemplo El ejemplo Más claro Es lo que Sucedió Con Enrique Peña Tonto El medio De comunicación Lo chingó Evidenció La casa Blanca De las lomas Y que le pasó A la carrera De Enrique Peña Nieto Se fue A la chingada Y desde ahí Seamos honestos Todos Pendejeamos Enrique Peña Nieto Durante su sexenio Todos Pendejeamos Enrique Peña Nieto Durante su sexenio Que pasó Con el Borolas Que pasó Con Felipe Calderón Lo evidenciaron Los medios De comunicación Porque era Un alcohólico Y qué pasó Todos en México Asumimos Que Felipe Calderón Era un piporro ¿A poco no? Si el medio De comunicación Te informa Que él Es un piporro O sea O sea que le Le encanta El trago Todos en México Vamos a decir Efectivamente Es un piporro Por lo tanto Por lo tanto Los medios De comunicación Están haciendo Su chamba Su trabajo Para manipularlo Para manipularlo Dice por ahí Alguien Logan Smith Dice en TikTok Si lo era Pero no nos estamos peleando Logan Si era o no Estoy explicando Otras cosas Canijo Conéctate Enchúfate a la charla Creo que te puede beneficiar Bastante esta charla Así que Conéctate Canijo Abrazos Logan Smith No estamos hablando Si era Piporro No Felipe Calderón Conéctate Canijo Pero bueno El punto es Si un medio De comunicación Hace bien Su trabajo Va a propiciar Que las audiencias Opinen Lo que dice El medio De comunicación Por eso Ahorita Hay mucha Discrepancia En México Por eso Hay muchísima Muchísima Discrepancia En el país Porque un medio De comunicación Dice una cosa Con una tendencia Política Otro Lo dice Con otra Tendencia Política Hace ratito Te expliqué Lo de imagen Televisión Si imagen Televisión En todos Sus noticiarios Dice que Andrés Manuel López Obrador Es un pendejo Y tú ves Imagen Televisión ¿Qué vas a pensar De Andrés Manuel López Obrador? Si en Televisa Son someramente Y medianamente Neutrales Pero también Atacan al gobierno ¿Qué crees O cuál va a ser La opinión Que tú tienes Al respecto De alguien Que esté gobernando? Se le llama Manipulación De medios Ahora Por ahí hay alguien De manera muy inteligente Que dice En el TikTok Amlo es un peligro Con todo el cariño Sin defender Andrés Manuel López Obrador Sin decir Que estamos a favor De la 4T ¿Alguien se siente En peligro En este momento Por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Con todo el cariño Que las personas Que las personas Que están en peligro Son los que ganan Arriba de 40 mil Pesos mensuales A eso sí A eso sí Los tiene el SAT Encima Y lo está chingando Con impuestos Y demás A eso sí Por lo menos Los que ganan 45 mil pesos Mensuales Para arriba A ellos Sí les digo Que sí se lo están Chingando Y que sí están En peligro constante Justamente por el SAT A ellos sí Pero bueno Los que somos Como mexicanos Estándar Considero que Yo me levanto Todos los días Normal Me hago mi desayuno Me hago mis huevitos Mi jugo de naranja Mi cafecito Salgo Hago ejercicio Voy a mi chamba Regreso Pero yo no me siento En peligro Porque esté gobernando El señor Andrés Manuel López Obrador Considero que todos Somos Una célula Yo soy una célula Tú eres una célula Tú eres otra célula Todos somos una célula Todos tenemos el peligro En algún momento De nuestra vida Sí Pero obviamente Tenemos que Dentro de nuestra célula Hacer que esto se active Para que no nos importe Quién está gobernando Si no te importe Lo que está pasando En tu célula Considero Luego hablamos de eso Luego hablamos de eso Sin embargo Si los medios De comunicación Han hecho bien Su trabajo Han logrado De manera correcta Dividir a la población Ahorita vamos al tema Ahorita vamos al tema De Ricardo Salinas Pliego No crean que me olvido Todo esto va para ir Poco a poco Acercándonos A la conclusión De este video Que es lo que dijo ayer El señor Ricardo Salinas Pliego Al respecto de Andrés Manuel López Obrador Y de lo que sucedió Allá en Acapulco Perfecto Si estamos hablando Dice por ahí alguien Muchas gracias Por estos comentarios Fabián De verdad No me había dado cuenta Que si lo vemos Desde esta perspectiva Los medios de comunicación Están dividiéndonos Como sociedad Felicidades Si opinas eso Qué chingón Y está bien Que estés abriendo Un poco más los ojos Porque si te das cuenta Que si no nos enteramos Usualmente Lo que pasaba En sexenios pasados Seamos honestos Lo que pasaba En sexenios pasados Era algo muy extraño Lo que sucedía En sexenios pasados Era el no enterarnos De lo que hacía Nuestro presidente Era algo bien interesante Los medios de comunicación En el pasado Usualmente documentaban Lo que le importaba Al presidente Documentar Y mostrarle a México Que estaba haciendo Está interesante Dice por ahí cachorro Dice Estás manipulando En este momento Cachorro No creas que seas Tan débil de mente Para pensar Que te estoy manipulando Creo que debes De ser un poco Más astuto Para decir que Que Estamos manipulándote Me considero Someramente Muy idiota Canijo Para 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 que creas Que en realidad Te estoy manipulando Pero Pero bueno Si piensas eso Ya entiendo En qué posición Estás En este momento Lo lamento Te estoy manipulando Los medios de comunicación En el pasado Hacían eso Callar Todo lo que hacía El presidente Y obviamente Se llevaban A los Periodistas Propiamente De presidencia Y les decían Vámonos De viaje A las coberturas De allá De Europa Que vamos a ir A una visita De estado Que vamos a ir De este lado Y había justamente Un apapacho De parte Del gobierno En pro De los periodistas Que cubrían La nota presidencial Del país Como bien Te lo dije En el en vivo De ayer Que si no lo has visto Te invito de corazón A que lo vayas a ver Está aquí En mafiana en directo Creo que es el de hace dos Hace dos en vivos Y justamente Te dije algo interesante Algo que si puedo decir Del cabecita de algodón Algo que si te puedo decir Fue lo brillante Como estratega Que fue Para quitarse de encima Los medios de comunicación Y crearse Su propio Su propio Reality show Llamado La mañanera Brillante Ya no le pide Chichi A ningún medio De comunicación Ya no le pide No le anda Lustrando las bolas A ningún medio De comunicación Y lo que hizo el señor Fue crear Su propio Reality show Llamado Las mañaneras Wow Wow De eso hablamos Hace dos En vivos ¿Qué es lo que hizo Con el reality show Donde sale este Periodista ridículo Que se llama Lord Molecula Lord Molecula De manera muy astuta El presidente Le da la palabra Por supuesto Que si lo hace Rufianes Lo hace Con esa intención De que los medios De comunicación Se emputen De que Piensen Los medios De comunicación Que el presidente Es un idiota Al darle la palabra Justamente A Lord Molecula Lo que está haciendo El presidente Es manipular A los medios De comunicación A su antojo Usando Lamentablemente A un señor Ridículo Como El señor Lord Molecula A quien le mandamos Un abrazo Y que está siendo Usado por el sistema Para hacer enardecer A los medios De comunicación Que van a cubrir La nota periodística El señor Andrés Manuel López Obrador Lo que está haciendo Es manipular A las audiencias Y a México Desde su reality show Es un ejemplo Muy estúpido El que voy a dar Te lo juro Pero créeme Que vas a entender Cómo se hace esto Yo sé que Muchos de los que Estamos aquí Conectados Pudimos amar U odiar La casa De los famosos A poco no Pero todos Sin excepción Estaban hablando De ella En redes sociales En televisión En los periódicos Y demás ¿Qué logró La casa De los famosos A nivel mediático? Manipular A las redes sociales En general Es lo mismo Que está sucediendo Con la mañanera La mañanera Es un reality show Bien estructurado Y bien creado Con incluso Personajes de sátira Como el señor Lord Molecula Es como lo que hace El señor Mequetrefe De Loret de Mola Con Con Broso Tiene a su patiño Ustedes ¿Quién creen? De manera Muy Astuta Tiene también A su patiño Hablando De la tragedia De Acapulco Y Andrés Manuel Dice A ver Vamos a darle Vamos a darle La palabra Al señor Molecula Wey Lo hace de manera Muy inteligente Le da la palabra Lord Molecula Y entonces El señor Lord Molecula En lugar de preguntar Oiga ¿Cómo están Los chingadazos En Acapulco? Señor presidente Le vengo a leer Una calaverita Con todo Mi amor Rompe Completamente El esquema Periodístico Y de la nota Como tal Por lo tanto Odies Ames Idolatres Hayas votado O no hayas votado Por Andrés Manuel López Obrador Es un gran estratega Que logró Manipular A los medios De comunicación A su antojo Ahora Los medios De comunicación No están Manipulando Al presidente Ahora El señor Cabecita De Algodón Está Manipulándolos A su antojo Te lo dije En el en vivo De hace dos días Tan solo es necesario Que el señor Andrés Manuel López Obrador Saque una veladora Y diga que Va a prender una veladora Para que no haya COVID en México Y todos Los medios De comunicación Van a hablar De eso Como ven Al pinche presidente Que sacó una veladora Para el COVID Para proteger al país Ya se dieron cuenta De esa manipulación Interesante Que está logrando Con los medios De comunicación Los hace Salir De sus casillas Los hace Berrear Los hace Enojarse Los hace Salir De esa zona De confort Y si Él no Saca una veladora Para decir Que la va a prender Para que no haya COVID en México Los medios De comunicación No tendrían Nota Por eso El señor Andrés Manuel López Obrador Saca Tonterías Pero no porque sea tonto Porque sabe Cómo manipular A los medios De comunicación De México Sin pedirles Que hablen de él Si quieres enterarte De todo este rollo De lo que platicamos En un en vivo pasado Donde hablamos Del hackeo A la Sedena Y demás Y todo este rollo Lánzate Porque ahí ampliamos El tema propiamente De Andrés Manuel López Obrador Y cómo manipula Los medios de comunicación De manera interesantísima Y por ende Los medios de comunicación Que lo odian Los medios de comunicación Que no lo quieren Porque no les conviene Políticamente Ni económicamente Hablando Que el señor Andrés Manuel López Obrador Esté gobernando Lo van a atacar ¿Y qué creen Que pasa Con esos medios De comunicación Que les informan A ustedes Que Andrés Manuel López Obrador Es un pendejo ¿Qué creen Que va a pasar? Déjenme hacer un poquito Más atrás A la gente de TikTok Que no me di cuenta Que estaba tapando Un poquito la cámara Para la gente De Facebook YouTube Kik Y YouNow Estamos transmitiendo Ahorita en Facebook YouTube TikTok YouNow Kik No mames En cinco lugares Estamos al mismo tiempo Y es interesante Déjenme abrir una agüita Es interesante Darnos cuenta Y percatarnos La manera tan brillante En la que El presidente logra Manipular a los medios De comunicación Y como los medios De comunicación No saben Por dónde Darle Y cómo Chingarlo Buscan Elementos Personales De su círculo Familiar Para poderlos Atecar Y que eso Pudiese Lastimar Andrés Manuel López Obrador Porque como no lo pueden Chingar Por frentes Políticos Lo van a Chingar Por frentes Familiares Se han percatado Que los medios De comunicación Que lo odian Son los que Efectivamente Le han dado Hasta con La cochinilla A su familia Le han dado Hasta con La cochinilla A su esposa A su hijo Que lamentablemente Lo apodaron El chocoflan Todo México Empezó a Decirle Chocoflan Gracias A los medios De comunicación Que replicaron La nota De influencers Que lo apodaron De esa manera Qué interesante Que muchos Justamente No se han Percatado De la manera Tan interesante En la que Los medios De comunicación Generan Este tipo De notas Para lastimar Y lo que Propician Es una división Entre todos Nosotros Esto quiere decir Que mientras Los medios De comunicación Sigan informando Que el presidente Es un tonto Tú te lo Vas a creer El ejemplo Más claro Lo tuvimos Hace un momento En el En el chat Donde alguien Dijo Siento peligro Que esté gobernando Andrés Manuel López Obrador Ese es el terror Que los medios De comunicación Te van a meter En la cabeza Para que sientas Que no están pasando Cosas correctas En el país Ese es el terror Que muchos medios De comunicación Utilizaron Incluso antes De que Andrés Manuel López Obrador Llegara a la presidencia ¿Recuerdas El speech Donde te decían México Se va a convertir En Venezuela Pues ya va a terminar El sexenio De Andrés Manuel López Obrador ¿Alguien ha visto Que ya llegó Maduro A México? ¿Alguien ha visto Que ya llegó Maduro Y que estamos haciendo Este tipo de cosas? Para empezar Políticamente hablando Y constitucionalmente hablando Es imposible Que suceda esto Tendrían que modificar Muchísimas cosas Propiamente de la constitución Que tendrían que ser Aprobadas por la Cámara De Senadores De Diputados Y demás Para que aprobasen esto Y que pasase a ser Un país distinto No en un sexenio De seis años De añísimos De gobierno No en un sexenio De seis años Entonces por favor Más truchas Cuando les digan Ese tipo de locuras Y por favor Más truchas Cuando les inventen Este tipo de historias Que son Meramente historias Como dato cultural Asterisco Pase a la siguiente página Repito Dato cultural Este speech De que el país Se va a convertir En Venezuela No solamente Lo hacen en México Puedes ir a buscar Elecciones En Costa Rica Colombia Argentina Y Chile Y la oposición En elecciones Le vende esta historia Vía sus medios De comunicación A la población Y les dice Van a convertir El país En Venezuela Pero repito Ese chisme No es propio De México Ese chisme Es propio De toda Latinoamérica Y se inventan Esas mismas locuras No solo en México No creas Que solamente Aquí pasa Esa mentira Donde te dicen Que México Se va a convertir En Venezuela No, no, no Créeme Sucede A nivel Latinoamérica No es propio De México El título Propiamente De este video Es hablar un poco De lo que expresó El señor Ricardo Salinas Pliego El día de ayer En sus redes sociales En donde Lanzó un mensaje Donde le habló De manera frontal Al presidente Andrés Manuel López Obrador No vamos a reproducir El audio Pero si vamos a dejar En claro Que es este video Algunos de ustedes Lo vieron Yo no entiendo Por qué le duele Tanto Al señor Ricardo Salinas Pliego Que le cobren Impuestos Perdón Yo entiendo Que el señor Ricardo Salinas Pliego Vivió impune Durante muchos Años Con diversos Xenios Con algunos Tratados Con algunos Mal que bien Algunos Como llamarlos Con algunos Pactos De compadres Donde se sean Tontos Con el pago De impuestos Y pues A mí me dolería Incluso pagar Tantos millones De dólares De impuestos Con sus empresas Por supuesto Que a mí me dolería También pagar Millones y millones De dólares Y que te los Cobren Obviamente Es algo que Dices Wey No lo quiero Pagar O voy a Ginetear Esa lana El enojo Con el señor Ricardo Salinas Pliego Viene desde el momento Porque hay que recordarlo Cuando arrancó el sexenio Andrés Manuel López Obrador El señor Ricardo Salinas Pliego Aplaudía Lo que estaba haciendo El señor Andrés Manuel López Obrador Y conforme Fue entrando Absolutamente Todo este Proceso Incluso lo de la UIF Que ahorita se me fue El nombre Se me fue el nombre Del ex director De la UIF ¿Se acuerdan Del ex director De la UIF? Se me fue su nombre Ahorita De tantos datos Ex director De la UIF Que ya la desaparecieron Santiago Nieto ¿Se acuerdan Cuando Santiago Nieto Llegó al país A hacer investigaciones Híjole De lo que estaba pasando En pagos de impuestos Y empresas Que obviamente Le debían al fisco La UIF Todavía existe Pero quien ya no existe Es Santiago Nieto Dentro de esa Dentro de esa empresa Santiago Nieto Empezó a sacar Toda la porquería Del país Recuerdo que cuando Santiago Nieto Estaba como director De la UIF Empezó a sacar Tanta información Que todos estábamos Con el Jesucristo En la boca De lo que estaba Logrando Santiago Nieto De cómo estaba Logrando que empresas Pagaran impuestos Y empezó a detectar Cosas muy truculentas Incluso de líderes De opinión Santiago Nieto Se convirtió En el detective Privado Para enterarnos De diversos movimientos Uno de ellos Fue el de El esposo De Inés Gómez Montt Que hasta la fecha Siguen Siguen prófugos Y logró documentar Cosas interesantísimas Que yo dije En la madre Güey Guau México Seamos honestos Estábamos encantados Con la aparición De Santiago Nieto Porque todos Como mexicanos Si o no Decíamos Hasta que alguien Le va a poner un freno A los más ricos Del país Perdón Pero es la verdad Como mexicanos Decíamos Güey Qué chingón Que por fin Se los van a chingar ¿A poco no? Seamos honestos Decíamos Güey Qué chingón Que por lo menos Alguien Ya les va a poner Un freno A estos cabrones Es impresionante Lo que sucedió Fue impresionante Lo que sucedió Con la llegada Del señor Santiago Nieto ¿Y qué creen Que pasó? Lo quitaron Del cargo Porque estaba Con todo Digo Lo quitaron Porque ya sabemos Como En la Fiscalía De Nuevo León ¿No? Donde sabemos Que la Fiscalía De Nuevo León Desaparece A sus Fiscales Y demás Y dicen No, es que Ya se va Porque ya se iba A jubilar No, no, no Ya se va este güey Porque también Este güey Ya tiene un problema De salud Y ya se tiene que ir No, no, es que Este cabrón Ya también se va ¿A poco no? La Fiscalía De Nuevo León Ahorita está Desquebrajada Desde el pedo De Devani Escobar Desde el pedo De Devani Escobar La Fiscalía De Nuevo León No tiene Ni pies Ni cabeza No tienen Ni fiscal general No tienen nada Se desquebrajó Esa pinche Fiscalía Pero bueno Eso que hicieron En la Fiscalía Propiamente De Nuevo León Es lo mismo Que hacen A todos En todos los niveles Políticos En todos Los niveles Políticos A Santiago Nieto Dudo Que neta Él haya dicho Wey, yo me voy Del cargo Hay muchas personas Que piensan Que las Figuras Que se han ido De De los cargos Que obviamente Ha tenido Andrés Manuel López Obrador Donde se han ido Muchas personas De su gabinete Yo a veces también Me pongo A dudar ¿No? A veces digo ¿Los corrieron O se fueron? Hay algo ahí Muy interesante Que ya después En otro en vivo Lo platicaremos Sin embargo En la llegada O con la llegada De Santiago Nieto Pues empezó A evidenciar Muchas cosas De entre ellas Lo que debía A TV Azteca De impuestos Y me acuerdo Que Perfectamente bien Que al arranque Del sexenio De Andrés Manuel López Obrador La nota De las mañaneras Era escuchar A Santiago Nieto Diciendo Cuanto debían Un chingo De empresas ¿A poco no? Güey Evidenció Lo que no tenía Que evidenciar Y levantó Muchas ámpulas Levantó Muchísimas Ámpulas Muchísimas Ámpulas En el país Sobre todo Las ámpulas De diversos empresarios Y entonces Si hablamos De medios De comunicación Y hablamos Propiamente De líderes De opinión Y de líderes Políticos En México Es obvio Que están buscando Por donde Chingarse Al presidente Sin que yo Sea Pro 4T Y amamos Andrés Manuel A chingar No, 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 no Estoy hablándote De cómo se ven Los chingadazos Desde una perspectiva Meramente Y someramente Transparente Sin tener Una tendencia Política Observando Los chingadazos O viendo Los toros Desde la barrera Hay mucha Gente que va a decir No, 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 no Tú sí eres Pro Amlo Es difícil Poder dar Una opinión Porque repito Los medios De comunicación Lograron La manipulación En muchas personas Eso es evidente. Perdón, pero no es mi culpa. Los medios de comunicación lograron su cometido. Lo están logrando y lo han logrado de siempre. Si tú ves imagen televisión y alguien habla bien de Andrés Manuel López Obrador, ¡ah, pinche peje zombie! Si tú ves a Adela Micha y ves que Adela Micha ataca al presidente a cada rato, ¡ah, no mames! Este pinche peje zombie. Si tú ves al señor Alasraki en más de una ocasión y eres empático con lo que dice, ¡pum! ¿No? Entonces, es interesante lo que sucede propiamente con la manipulación de los medios de comunicación constantemente. Pero repito, no es algo que yo me esté inventando. Los medios de comunicación han logrado eso, generar odio y generar divisiones entre nosotros. Repito, si yo te veo en la calle y tú me dices que votaste por Andrés Manuel López Obrador, yo no te voy a odiar por eso. Voy a respetar tu tendencia política, pero no te voy a gritar en la jeta, ¡pinche peje zombie! Güey, oye Fabián, me invitaste a comer. ¡Pinche peje zombie! Eres un Andrés Mando, eres un proa. Güey, no. No. Usualmente eso, la polarización y la división, sucede de manera interesante en redes sociales. Es algo bien interesante. Sin embargo, hay que ir a lo que nos truje chencha y a donde vamos, ¿no? Propiamente, este en vivo fue para hablar un poquito de la manipulación de los medios de comunicación y de lo que ayer hizo el señor Ricardo Salinas Pliego con este mensaje. Donde él habló de la libertad de expresión. Señor Ricardo Salinas Pliego, para empezar, en su empresa, no existe la libertad de expresión. No sea méndigo mentiroso, porque dentro de su empresa hay departamentos que cesan a los empleados que propiamente salen de su manera de pensar y terminan de patitas en la calle en dos segundos. Se lo digo porque a mí me tocó ver a compañeros que expresaron alguna opinión en sus medios de comunicación o incluso en sus redes sociales personales. Y la casa de brujas dentro de TV Azteca, para saber quiénes son los empleados de confianza y quiénes no, están a todo lo que dan, incluso para correrlos si dan una opinión en sus redes sociales de manera personal. En esta empresa, TV Azteca, no hay libertad de expresión. En esta empresa llamada TV Azteca, no existe como tal la libertad de expresión. El señor Ricardo Salinas Pliego debería de hablar de los departamentos que hay dentro de TV Azteca, donde en realidad lo que hacen es cazar a la gente que tiene una manera de pensar distinta para correrla de la empresa, llamada Misiones y Valores, o no sé cómo chingados se llama ese departamento dentro de TV Azteca, donde hacen cómplices a la gente de recursos humanos y hacen cómplices a la gente de jurídico para que obviamente te corran de la empresa como si fueras un delincuente. Muchos de ustedes no lo saben y hoy se los puedo confirmar para que lo sepan. Si a ti te toca el recorte en TV Azteca o te toca salir de la empresa por alguna razón, te tratan como delincuente. Esto quiere decir que te quitan el gafete, te acompaña gente de seguridad a tu lugar, a tu espacio donde estabas sentado y demás, y te sacan como si fueras un delincuente. Esto es real, rufianes, para que lo sepan. Dentro de Grupo Salinas, si te toca salir de la empresa, incluso de TV Azteca, por alguna razón, seas conductor, seas jefe de contenidos, seas productor y demás, va personal de seguridad por ti y te sacan de la empresa sin poder volver a accesar a la misma. Es impresionante cómo te quitan el gafete y cómo entra gente de seguridad para quitarte o sacarte de tu lugar de trabajo. Ya no puedes ni hablar con tus compañeros de trabajo. Es impresionante cómo cuando sales de esa empresa te enteras entre los compañeros que están a tu alrededor. Oye, güey, corrieron a Pedro, ¿verdad? Sí, cabrón, entraron los de seguridad hace rato, güey, y pues ya no pudo entrar, güey. ¿Cómo crees, cabrón? Sí, ya sabías que cuando entraba la gente de seguridad al piso o a la torre de producción, es porque iban a correr a alguien. Esto es real. 100% real. 100% real. Cuando corren a alguien, no importa si eres el mejor conductor, no importa si eres alguien de intendencia, te puedo asegurar que van por ti con elementos de seguridad y ámonos de patitas a la calle. Este señor es un hipócrita que quiere vender o se quiere dar golpes de pecho y quiere decir que es un personaje súper afable que le da trabajo a miles de personas en México. Le da trabajo a miles de personas que le lamen los huevos. Los que de verdad despertamos a tiempo y nos dimos cuenta que esta empresa es una empresa de manipulación total a nivel nacional, va y preferimos estar fuera de ella. Y obviamente, como lo hemos hecho en Mafián TV, romperles la madre incluso a esos medios de comunicación, como en el caso de Vani Escobar, con una camarita y con un micrófono, enseñándole a sus periodistas a hacer periodismo de investigación y de campo. Es impresionante cómo el señor Ricardo Salinas Pliego dice no, es que la libertad de expresión tiene que ser de esta manera y demás. No, señor Ricardo Salinas Pliego. Dígale a las audiencias que esté emputado con el gobierno no solamente por los impuestos, sino porque no llegaron a acuerdos donde su empresa o sus empresas sean beneficiadas. Dígale la neta al público y no nos venda un speech de libertad de expresión cuando la verdad detrás de sus palabras están llenas de no acuerdos, están llenas de un chingo de impuestos, están llenas de no me cae bien Andrés Manuel López Obrador y están llenas de a pesar de que no me cae bien este cabrón, tengo que tener buena cara porque es el presidente de México. Metámonos en la cabeza que lo que hay detrás de un individuo como este tipo llamado Ricardo Salinas Pliego hasta cierto punto pues sí hay muchísimo poder, hay muchísimo dinero. No podemos negarlo. Hay muchísimo dinero, pero todo el ataque en contra del señor Ricardo Salinas Pliego de hace unos días y a la fecha propiamente es porque lo que sucede lo que sucede como tal o lo que sucedió fue darnos cuenta de cómo TV Azteca con su patiño llamado Javier Alatorre y sus patiños en diversos medios noticiosos tuvieron línea editorial para mostrarle a México un holocausto cabroncísimo en Acapulco que sí existe, que sí hay problemas en Acapulco, que sí hay ahorita deficiencias, que la gente necesita mucha ayuda, sí, pero TV Azteca lo estaba llevando a niveles exorbitantes donde la gente empezó a caer en las mentiras de no vengan a Acapulco, no traigan víveres porque están robando, no traigan cosas porque el crimen organizado está robando las camionetas de las personas y el medio de comunicación per se, TV Azteca, fue uno de los principales en incentivar propiamente este miedo en las audiencias de México haciéndoles creer que existía toda una zona de guerra en Guerrero cuando no era como tal. Existe, sí, hay violencia, sí, hay robos, sí, pero lo que hizo un individuo llamado Irving Pineda, creo que así se llama, un periodista de noticias de allá de TV Azteca, publicar en sus redes sociales fotografías de conflictos de Medio Oriente donde había personas sepultadas en el lodo y en el agua y este individuo subió fotografías haciéndonos creer que efectivamente esto se trataba de Acapulco, que habían miles de personas sepultadas que si hay obviamente bajas y que si hay personas que perdieron la vida por supuesto, pero lo llevaron a niveles exorbitantes donde generaron miedo en diversas personas y hoy hay muchísimas personas hay muchísimas personas que están yendo a Acapulco y obviamente nosotros que apoyamos con las camionetas y demás y rufianes el que te digan oye no están robando absolutamente nada oye si estamos pasando hasta acá oye si estamos llegando acá a Acapulco oye si llegó la ayuda y es ahí donde nos dimos cuenta que había muchísimas o muchísima desinformación de parte de las audiencias o mejor dicho de parte de los líderes de opinión de este canal llamado TV Azteca entonces lo que le encabronó al señor Ricardo Salinas Pliego fue que los evidenciaran y que dijeran a ver si está sucediendo algo pero lo que está haciendo TV Azteca es inaudito por eso el señor Ricardo Salinas Pliego tuvo que salir a dar una explicación porque la credibilidad de TV Azteca está por los suelos yo le creo Fabián Pasos Mafián TV yo le creo más a un medio local de Guerrero que aprender la televisión y ver al señor Patiño de Javier Alatorre yo le creo más a un periodista que trae su celular su micrófono y que está documentando la tragedia en el lugar de los hechos y que conoce Guerrero de manera cercana en lugar de estar prendiéndole a Foro TV o estar prendiendo Televisa o estar prendiendo TV Azteca y estas cosas yo le creo más a los medios locales de Guerrero yo me he estado respaldando con medios locales de Guerrero para justamente enterarme de lo que está pasando y entiendo que los medios de comunicación convencionales como TV Azteca pierden terreno y posiblemente en un futuro vuelvan a ganarlo sin embargo ahorita están evidenciando a Ricardo Salinas Pliego de tal manera que están haciéndolo quedar en ridículo no solo a él a todos sus noticiarios donde el señor Javier Alatorre tiene que salir a decir nosotros si venimos esta noche en Hechos nosotros si estamos en Guerrero nosotros si venimos a cubrir la nota nosotros decimos la verdad dices güey que pena que tenga que haber un speech de parte de TV Azteca y de sus líderes de opinión justificando su información o sea por ahí dirían justificación o pedida acusación manifiesta nadie le pidió una justificación a TV Azteca de si estaban haciendo bien o su trabajo o alguien de ustedes pidió esa alguien de ustedes pidió esa justificación de Javier Alatorre alguien dijo güey necesitamos la justificación de TV Azteca alguien la pidió si nadie la pidió entonces justificación no pedida acusación manifiesta los medios de comunicación se van a ir se van a ir olvidando poco a poco de lo que está sucediendo en Acapulco les ruego les suplico a todos ustedes que están conectados en este momento que estén al pendiente de Mafia en TV porque como bien lo prometí esperemos un poco ahorita la ayuda está al 100% en Acapulco vamos a estar allá pero yo prefiero esperar a que empiecen a relajarse justamente las ayudas en Guerrero para que aquí reactivemos una vez más y vaya hasta allá para documentar ahora sí y demostrarle a todo México que todavía hay necesidades de agua de comida y demás yo me quiero aguantar porque en este momento los ojos a nivel mundial y a nivel nacional y de muchos de ustedes están en Acapulco el verdadero problema y el verdadero pedo va a llegar a Acapulco cuando los pinches medios de comunicación de este país vean que se vuelve a morir con todo el respeto Chabelo o que se pelea o que peso pluma le dio un beso a Nicky Nicole y empiecen a documentar cosas completamente ajenas a las de Acapulco los medios de comunicación olvidan pronto repito los medios de comunicación olvidan pronto mientras no haya morbo mientras no haya nota mientras no haya absolutamente nada con que golpear al gobierno los medios de comunicación se olvidan de la nota como tal así que esperen y ustedes propios ustedes se darán cuenta de cómo los medios de comunicación poco a poco van a ir relajando la nota poco a poco van a irse callando poco a poco van a irse quedando rezagados y es ahí donde el verdadero periodismo o ustedes y yo como ciudadanos y como personas comunes y corrientes nos volvamos a activar y podamos hacer algo al respecto cuando justamente esta ayuda haya bajado porque bueno considero que ahorita ya hay muchos que están apoyando pero sí o sí va a haber una crisis en unas cuantas semanas de diversas cosas y es ahí donde tenemos que estar mucho más atentos de las necesidades de Guerrero porque es ahí donde tenemos que atacar como ciudadanos porque en este momento obviamente sabemos que ya hay muchísima ayuda hay muchísimos acopios están llevando ropa están llevando agua nosotros de manera particular hemos mandado algunas cosas pero los verdaderos o las verdaderas necesidades te darán en unas cuantas semanas te lo puedo asegurar yo sigo transmitiendo para TikTok aquí me quedo en TikTok también para YouNow y para TikTok me despido solamente de la gente de Facebook y de YouTube aquí seguimos transmitiendo vamos a seguir platicando de esto solamente me estoy despidiendo de la gente de YouTube y de Facebook que aquí me quedo con mis consentidos de TikTok mis consentidos de YouNow y de Kik y les mando un gran abrazo recuerda que todos estos en vivos los puedes ver en Mafián en directo este en vivo completito hasta ahorita que vamos a despedirnos de ustedes lo puedes ver en Mafián en directo en Facebook o en su defecto en YouTube Mafián en directo en cualquiera de los dos canales Mafián en directo YouTube o en su defecto Mafián en directo en Facebook recuerda que en esos dos canales puedes ver todos estos en vivos y puedes ver cualquiera oye que voy a manejar en carretera ponlo wey te avientas una horita una hora y media escuchando pendejadas para relajarte en todo tu tiempo oye Mafián que voy a trabajar y que la neta me quiero relajar ponlo wey y te juro que lo puedes escuchar como si fuera un podcast y lo puedes estar escuchando y chingón te voy a alivianar el día si es que quieres escuchando cosas sensatas a veces vamos a echar desmadre a veces vamos a hablar de cosas serias a veces vamos a hablar de pendejadas pero siempre con la intención de entretenerte y de que pases un buen rato y que te enteres de cosas 100% palpables reales pero siempre justificadas con información veraz y que aunque a muchos en ocasiones les cague pues tiene mucha mucha verdad de por medio me despido de muchos de ustedes que están conectados aquí en Facebook y en YouTube recuerda que estás en estas dos páginas YouTube y Facebook en cualquiera de las dos ahí me puedes encontrar Mafián en directo y por favor comparte este directo si te gustó para que más personas conozcan justamente el trabajo de Mafián TV en directo nos estamos viendo cuídense rufianes nos vemos en el siguiente video donde más aquí en Mafián TV bye bienvenidos a Mafián TV